¿Cuánto tiempo se debe tratar un paciente con dislipidemia? Definitivamente no es un mes, no es tres meses. ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco años? Como mínimo porque los estudios duran cinco años. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿Más o menos tiempo? Ah, pero si ha tenido un evento que sea como continuado. ¿De por vida? ¿Ya? ¿Y si no ha tenido un evento? ¿Cinco años? ¿De por vida? ¿De por vida? A ver, los estudios de hipertensión duran toda la vida. Sin embargo, ¿cuánto tiempo indican ustedes a sus pacientes tratamiento para hipertensión? ¿De por vida? ¿Por qué? Claro, primero no es una enfermedad curable, en primer lugar. Segundo, no, claro, se da para evitar complicaciones de hipertensión. ¿Pero por qué toda la vida? Claro, las consecuencias son por daño endotelial, por daño de órgano, pero ¿qué otras las son? Para que el paciente tenga menos eventos, se tiene que llegar a un objetivo de presión. ¿Y cómo se llena su objetivo? Con medicación. Si el paciente deja tomar la medicación, ¿qué va a pasar? Va a volver a subir, entonces hay riesgo de nuevo, de daño. Entonces, obviamente los estudios se cortan a los 5 o 6 años, porque ya demostraron beneficio. O sea, no tiene ningún sentido que se alarguen más, porque todo tiene un costo, ¿no? Pero solo por lógica es lo mismo que tienen que usar en la lipidemia. Entonces, si yo le doy tratamiento para LDL y el LDL baja menos de 100, ¿qué va a pasar si deja tomarlo? Lo que pasó a la señora, ¿no? La señora, 10 años de lipidemia, lo más probable es que alguien le dio, cuando le hizo el diagnóstico, un tratamiento. Pero lo dejó. Y cuando se vuelve a tomar el análisis, está elevado, pues, ¿no? Es simplemente lógica, ¿no? Sobre todo si no hace un cambio en el tema de la dieta, en el tema del peso, etcétera, etcétera. Pero aún así, ¿no? Haciendo dieta, ya han visto, ¿no? IMCs normales tienen hipercolesterolemia. Pues no solamente es eso. Esto es el estudio SPARC. Es como el TNT, pero en stroke, no en enfermedad coronaria. Entonces, usar la trogastatina de 80, de su no usarla, igual disminuye los eventos a los 6 años. Y este es otro estudio de sobrevida. Y acá es pacientes que se adherían al tratamiento menos del 50% y más del 90%. Los que tenían menos adherencia, sobrevivían menos que los que se adherían más. Y estamos hablando a 810, ¿no? Más de 2 años. Miren, la diferencia en las curvas se da tan temprano como a los poco más de 6 meses, ¿no? Y por lógica, bueno, si yo no bajo el LDL, la placa va a seguir creciendo. Va a tener eventos. Si yo mantengo el LDL bajo, vieron esa imagen de la ecografía, la placa se va a estabilizar y va a haber más patencia en la arteria. Gracias. 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 Gracias.